En un nuevo capítulo de Tecnociencia en Ruta, Andrea Obaid y Cristian Campos viajarán hasta Chiloé para conocer cómo el bosque nativo está ayudando a capturar los gases de efecto invernadero y así reducir los efectos del cambio climático. También irán hasta Osorno para conocer la tecnología que se está aplicando en la producción lechera para mejorar la calidad de vida de las vacas y darles un mejor trato en el proceso productivo de lácteos. El futuro es hoy y te lo mostramos en Tecnociencia.